Esta reunión está siendo grabada Muy bien, muy bien, pues encantado de tenerte aquí y a ver que me cuentes un poco de ti Porque mira, que normalmente no suelo investigar nada, pero no sé por qué digo Voy a mirar aquí el perfil de Marta y dije, ostras, qué tía más curiosa Así que lo primero que le pregunto yo a todos mis invitados y demás ¿Quién es Marta? ¿Y qué era antes de lo que es ahora? ¿Cómo empezó todo un poco? ¿Cómo empezó el tema de pinchar y todo esto? Claro, a ver, Marta Estudio X o empezó tal y de repente la música, lo que tú quieras Vale, vale, a ver, todo empezó... A mí me ha gustado mucho la música, de siempre he tenido la suerte de tener una familia bastante musical O por lo menos con bastante cultura musical Porque, bueno, mi tío y mi padre cuando eran jóvenes Pues siempre han tenido bastante curiosidad por comprar discos Por ir a comprar discos, por ir a tiendas de discos Por ir a conciertos, por tocar algún instrumento Por ir a discotecas y todo eso Entonces, siempre he crecido rodeada de música En el sentido de que ya cuando era muy pequeña Pues la radio siempre estaba puesta en casa Luego cuando estuve interna Las chicas del internado pues como que me dejaban sus discos Para que yo los pasase a cinta y los grabase Entonces, no he tenido hermanos Porque siempre de tener hermanos como que ayuda un poco a completar esa cultura musical He tenido muchísimas hermanas ficticias, ¿no? Un poco, o postizas más bien Porque eran estas internas con las que yo me he criado Y entre canción y canción de iglesia Pues, bueno, también sonaba Michael Jackson Así que siempre he dicho que en ese sentido he sido muy afortunada Porque he conocido mucha música muy diferente Gracias a toda la gente con la que he convivido Y con la que me he criado Sin llegar a ser familia, ¿sabes? Pero sí Y luego ya te digo que en el tema familiar Pues yo qué sé Mi tía sé que cuando tenía 18 años Se fue a Francia a ver a David Bowie, ¿sabes? O sea que en ese sentido, guay Y yo, de pequeña, no sabía lo que era un DJ Yo no tuve curiosidad en el tema de la música Más bien a dedicarme al tema de pinchar Porque curiosidad siempre intenté tocar la guitarra Tocar la batería, ¿sabes? Siempre tenía ese tipo de inquietud Pero vamos, que se me daba de culo Entonces, yo empecé a saber lo que era un DJ Cuando llegué aquí a Madrid en el año 2000 Hasta entonces yo había visto a los DJs Pues a lo mejor en los videoclips de rap De los 90 ¿Sabes? O sea, hacer scratch y poco más No tenía yo como esa figura Pero sí que es cierto Que donde yo vivo Bueno, donde vivía cuando era pequeña En el pueblo donde vive mi madre Y donde yo me crié En Sada Cerca de la Coluña Pues había Hacía unas fiestas en Carnaval Un poco para niños Y bueno, para gente pequeña Y gente pues que no iba a discotecas Y tal Pues ahí sí que había la figura De alguien que se dedicaba Pues a poner música Para que los niños bailasen Y eso sí que me causó Bastante inquietud desde el principio Pero aún así Yo no sabía la que era un DJ Yo aquella persona se llamaba Pincha Pues Pincha Pincha Y ya está No tenía Yo que sé Mucha más ciencia Eso por un lado Luego también te digo Que a través del tiempo Y a través de mi crecimiento Y todo esto Pues yo Como Bueno, un amigo de mi madre Tenía un bar Lo traspasó Y los equipos que él tenía Pues los iba a tirar Y tal Y al final pues me los quedé yo Pero yo no sabía Lo que era una mesa de mezclas Yo tenía una mesa de mezclas Y sabía que podían sonar Dos o tres temas a la vez Pero no sabía Lo que era el arte De mezclar O de Acompasar la música Yo me dedicaba Pues a experimentar Con Con todas las fuentes de sonido Que tenía por casa Y cosas así Pero vamos Que era como algo Como muy Muy raro para mí O sea Era una pasada Pero a la vez raro Entonces No, no No tenía yo No tienes ahí Alma de Alma de DJ ¿O qué? Aún No, no, no O sea Yo qué sé Mi obsesión Siempre ha sido Coleccionar música Desde que tengo Uso de Razón Entonces Cuando era pequeña Pues mi obsesión Era grabar muchísimas cintas De discos Que pasaban por casa Entonces yo me los pasaba Cintas para luego Poderlo escuchar Yo en el Wallman Vale ¿Sabes? Pero vamos Que hasta que yo no llegué a Madrid Y por cosas del destino Las cosas pues Me pusieron a una cabina Y ya empecé yo Como ya tenía tanta música Pues para mí no era difícil Porque me gustaba mucho leer Sobre tribus urbanas Tenía un montón de libros Que hablaban del estudio De las tribus urbanas De las modas Y cosas así Entonces siempre tuve Mucha curiosidad Por lo que eran los mods O los rockers O los raperos O los heavys Entonces Por esa parte Yo creo que se me Me gustaba observar mucho A la gente Cuando iba a los bares Y pensaba ¿Este será skater? ¿Será punky? ¿Sabes? No sé Era un poco así Pero no No fui consciente Hasta que Me puse a pinchar Realmente De lo que era Un DJ Y entonces Empiezas a pinchar Cuando llegas a Madrid ¿En el 2000 y algo O cuando llegas a Madrid? Sí Yo llegué en el 2000 Y me puse a pinchar La primera vez En la Vía Láctea Tío En la Vía Láctea Que era el sitio Además donde Tuvieron mis tíos Su primera cita O sea que Bueno Y buen sitio ¿No? Porque va ahí O sea ¿Cómo consigues ¿Cómo consigues pinchar Por primera vez Sin tener ni idea En la Vía Láctea En Madrid? Bueno Pues te cuento Hace veintipocos años Había una movida Que se llamaba La Hora Feliz En la Vía Láctea Y era de 8 a 10 Vale Que tú dices Joder A las 8 de la tarde Ya estaba petada La Vía Láctea Sí, sí, sí A las 8 de la tarde Estaba petadísima La Vía Láctea Y recuerdo Que yo un día pregunté Si podía celebrar Un cumpleaños allí Una amiga Y si yo podía poner música Y me dijeron que sí Y me dieron una hora Como súper temprano Como de 6 a Bueno De hecho No sé si la Hora Feliz Esta era de 6 a 8 O de 6 a 10 Bueno Era como muy temprano Será de 6 a 8 A mí me suena Por esa época Puede ser Puede ser El caso es que yo Me dieron una hora Como muy temprana Pero Pero fue muy bien Porque yo llevé Todos mis discos Mis CDs Bueno Llevaba ya CDs Grabados con un montón De cosas Mi selección de CDs Y yo me puse a pinchar allí Y la verdad es que Fue bastante guay Entonces cuando terminé Yo no lo hice Con pretensión de cobrar Ni nada Yo era un cumpleaños Y yo quería poner la música Para mis amigos No tenía otra pretensión Pero la cosa fue bastante guay Y entonces me dijo Me dijo el encargado Me dijo Oye ¿Quieres venirte el fin de que viene Y te pones aquí música? Y si estás aquí Hasta las 12 Te pagamos Y yo claro Yo estaba en una residencia En Monjas entonces Y yo no podía No podía quedarme hasta las 12 Yo tenía que estar como muy tarde A las 11 ¿Sabes? Es que no me movía No me cerraban la puerta Entonces Tuve que mover cielo y tierra Para que alguien me dejase dormir En su casa Para que Bueno Porque me hacía muchísima ilusión Que no tuviese No tener que pinchar en el cumpleaños Pero sí para gente desconocida Y tal Entonces Así empezó un poco todo Así fueron un poco mis aventuras Había días En los que no me podía quedar En casa de nadie Y me tenía que quedar Toda la noche Por Madrid Y eso sí que era una aventura Porque Bueno Sí que es cierto que conocía A gente muy curiosa Que viví muchas experiencias No sé Recuerdo Pues eso Pasar toda la noche En el 8 y medio O en el Nasti Porque Porque no podía volver a la residencia Hasta las 7 o 8 de la mañana Entonces bueno Era todo Bueno Muy curioso Y una serie de cosas Que te llevaban Pues también A vivir un poco la noche Con 18 años En Madrid Pues todo lo que te podía ofrecer Y todo lo que podías descubrir Yo viniendo de un pueblo pequeño Pues imagínate Y ya con el paso del tiempo Pues un día Me llevaron a una fiesta electrónica De Tecno En un club Que se llamaba Soma Que estaba en la calle Leganitos Ahí está yo También Ahí hemos estado todos Yo creo Bueno 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 No tanta gente Yo creo 2000 2002 Por ahí Yo creo que sí Que era como Donde había que estar también Había Pues estaban los bajos de Arguelles Pero luego también estaban Otros 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 clubs Como más underground Sí Ese era underground Underground Sí Sí Y Y bueno Pues un día Pizel Soma Por primera vez Y recuerdo que Sí que es La música Para mí Era demasiado Voy a decir agresiva Aunque no era agresiva Simplemente era como Rayante ¿Sabes? Para mí Que no me gustaba El Tecno Ni el Hard Tecno Ni nada Pero O sea Yo soy mucho más funky Mucho más popera ¿Sabes? Y entonces de repente Aparecía allí Pero allí había un señor Poniendo discos Y la peña Parecía que estaba Una comunión allí De un chamán ¿Sabes? Y veías a toda la gente Como Claro Luego me di cuenta Que con las drogas Se 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 Hacer unos estados De éstasis colectivo Que era increíble Aquello Porque yo lo veía No porque las tomase Y el caso es que Claro Yo me empecé a fijar En 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 cómo Controlaba la energía De la gente Vale El propio Disjoke Y que entonces Hostia Joder Le conozco Y sé su nombre Y ahora no me acuerdo De cómo se llama Pero Luego seguro que te viene Sí, a ver Pero Joder Le sigo en Instagram Y todo Un típico de estos Bueno Estaba el DJ Del Soma Y Vale Y ya te digo Que aunque a mí No me gustaba Especialmente aquella música Ni nada Para mí era Era hipnótico Ver cómo Como controlaba el ambiente Cómo controlaba el ambiente La energía de la gente Cómo las ponía De una manera o de otra Cómo las enloquecía Con ciertas canciones Yo me acuerdo que entonces Había una canción De Jeff Miles Que Que lo petaba Que aquí En Madrid En aquel momento Le llamaban Voltereta Pero no me acuerdo Realmente No sé qué Bells Se llamaba Pero no me acuerdo Del nombre de la canción En concreto Y bueno Y cuando sonaba esa canción Bueno Pues la peña se volvía loquísima ¿Sabes? Y recuerdo Incluso ir a tiendas de discos Por aquí por Malasaña Buscando esa canción Que a mí realmente No me gustaba Pero quería sentir el poder De alguna manera ¿Sabes? Quería 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 tenerla en casa Para yo hipnotizar A la gente que viniese No sé Era una historia Una historia así Como Como muy de 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 decir Joder Cómo mola esto Cómo me gustaría hacerlo Pero Pero hacerlo Como más mío Más con la música Que a mí me gusta No con esto Y bueno El caso es que En el año 2003 Más o menos Yo Me voy a Barcelona A un salón del manga Y acabo en el Razmataz No recuerdo si era la sala celeste O a saco En aquella época No estoy segura De que fuera ya Con el nombre de Razmataz Puede que sí Igual sí Igual sí Y en el 2002 Creo que sí El caso es que yo voy A donde el manga Barcelona Y acabo en el Razmataz Con varios colegas Y tal Y yo de repente Descubro un templo De la música alternativa Porque claro Yo no había ido A ver Había ido al 8 y medio Que era un Era un rollo así Como muy indie Pero también Se pinchaba Pues Rafael Acarra Se pinchaba Cosas como muy Muy chochis Por así decirlo ¿Sabes? Es como muy Muy pop chochis Y tal Que también estaba genial Y me lo pasaba súper bien Y luego también Una Mucho pop español De la ola de entonces ¿No? Pues desde Yo qué sé Los Feseros Rebeldes Juniper Moon Ellos Astrid Cosas como muy de Mal llamado Tontipop Pero bueno Del sello de Elephant Y de los Suterfuge De entonces Pero claro Yo acabo en Razmataz Y de repente Empiezo a escuchar A Prodigy A Reisales de Machín Yo qué sé Bueno Un montón De grupos De música alternativa También pasando Por el pop Por el rock Por el indie Por todo lo que a mí me gustaba Todo lo que yo escuchaba En casa Un poquito De electrónica Pero también Muy mezclado Con mucho pop ¿No? Y a quien estaba pinchando Entonces era De llamable Que yo entonces Yo lo vi claro O sea Yo tuve una revelación En ese momento Y es yo Yo quiero ser Como este tío O sea Yo ya tengo claro Lo que quiero hacer En la vida Y es pinchar aquí ¿Sabes? Y fíjate tú Lo que es la vida Que lo acabé consiguiendo Pinchando en Razmataz Pinchando con Amable Y cumpliendo Un montón de sueños Que tuve aquella noche ¿No? Y estoy totalmente Pues en ese sentido Bastante agradecida A la vida Y lo poco he conseguido Pues no sé Poder contarlo Aquí ¿Sabes? Hombre Has conseguido bastante Pero Y entonces Una cosa Te entra el gusanillo Y en Razmataz Dices Yo quiero ser esto Y cómo empiezas a formarte O pues a decir Bueno Y cómo empiezas a aprender Ahora un poco más En plan profesional Porque supongo Que está guay decir Me hago mis mezclas De CDs en casa Y luego llego Pero luego Hay que aprender a pinchar Porque tú pinchas ¿Tú pinchas en plato? ¿O pinchas ahora como...? Te cuento un poco Cómo fue el proceso Yo después de ver A Amable en Razmataz Yo vuelvo a Madrid Y tal Y estoy como Un par de años Bueno, más Estuve bastante No sé Cuatro o cinco años Pinchando por varias salas De Perdón Varios bares de Malasaña Pero bares pequeñitos Estaban pues el Tupperware Uno que se llamaba Mission Claim Que era de Siniestros Que también tenía Mucha música gótica Porque a mí me gustaba Y entonces también Iba ya a pinchar Y también iba Joder Aparte de la Vía Láctea También que pinchaba De vez en cuando En Nueva Visión Que era un garito de punkis También Que está En la misma calle De Velarde Al lado de la Vía Láctea Vale Bueno, un montón De bares de Malasaña De diferentes temáticas Pero claro Yo tenía para todo ¿Sabes? O sea, yo Mi obsesión era La música Poner música Y entonces Pues iba Cada fin de Iba Iba a un par de sitios A pinchar Y bueno Me iba Me iba sacando mis pelas Mientras yo a la vez Pues estudiaba O Entonces Trabajaba en un cine Creo más o menos Porque es que Sí que es cierto Que estuve Una temporada Currando Un cine También estuve De teleoperadora Estuve haciendo Prácticas Porque nunca llegué A cobrar Pero Estuve haciendo prácticas En agencias de publi En agencias de publi Ojo Porque no Como tal Yo iba A los sitios Donde se locutaban Las publicidades ¿Sabes? Donde los estudios de sonido Más bien No es que estuviese yo En una agencia de publi Haciendo cosas de publi Yo iba pues por ejemplo Encargaba una publi A que lo locutase No sé quién Y yo iba pues a chequear Que estuviese todo ok Pero Porque tenía un poco Más de relación Un poco con el sonido ¿No? Y Y sí que por entonces Un día Había pinchado ya Alguna vez En el ocho y medio Yo empecé en el ocho y medio Trabajando de relaciones públicas Y Y entonces conocía A la gente del ocho y medio Estaba yo siempre por allí Y yo siempre Como que les tiraba un poco Los tejos En plan de A ver si algún día Me dejáis poner algunos temas Tal No sé qué ¿No? Y bueno El caso es que un día Me dejaron poner unos temas Primero me dejaron a primera hora Cuando no había nadie Luego me dejaron un poquito más tarde Luego un poquito más tarde ¿No? Entonces Pues poco a poco allí Me iban viendo Y me iban viendo Y me iban viendo Y un día estaba yo En mi residencia En la calle Barquillo Y de repente Me llega un mensaje Y me dicen Oye mira Resulta que están buscando A un DJ Para pinchar Para pinchar Con DJ amable Y tal Que viene a pinchar a Madrid Y que Va a haber una nueva sesión Una vez al mes En la sala ya está Entonces Yo les he hablado de ti Esto fue a través de un chico Que yo Que yo conocía Del 8 y medio Que se llamaba Dani Y además gallego como yo Y con el que me llegaba muy bien Y había estado alguna vez En su casa Pues grabando CDs Y hablando de música Y todo eso Entonces Les habló de mí A esta gente Que montaba esta fiesta Esta sesión Y como que tenían curiosidad Por verme Entonces me dijeron Que si quería poner Unos discos a primera hora Creo que era de 12 a Dos y media Una cosa así Por 200 euros Hostia 200 euros Que yo Lo máximo que había cobrado Entonces Pues creo que habían sido 50 o 70 euros En bares Y cosas así ¿Sabes? Te dijiste vamos Claro Entonces dije Bueno O sea que estoy trabajando yo gratis Haciendo las prácticas Y no sé qué Venga hombre Que sí Que sí Entonces Encima con amable O sea ya lo hacía hasta gratis Me daba igual Pero es que el rollo es que Me habían dicho de pinchar con amable Entonces la movida fue Me puse súper nerviosa ese día Recuerdo que vomité Que estaba ahí en plan de Buah chaval Voy a pinchar con amable No me lo creo Llame a todos mis colegas Por favor veniros Todos en plan Sí, sí Claro Aquella época teníamos todos Pues veintipocos años Y todo el mundo salía ¿Sabes? Además era un jueves Era un jueves Todo el mundo salía No como ahora Que a mí ya me cuesta ¿Sabes? Pero entonces era súper fácil Todo el mundo Era como muy accesible Tener una lista de puerta Y llenarla era muy fácil Hoy en día Es bastante más complicado Para mí llenar una lista de puerta O llevar a alguien A verme pinchar Pero entonces yo creo Que igual hice una lista De cien personas Seguro Vamos Y no porque conocéis A tanta gente Pero lo típico Que no sé quién De la universidad Se lo hizo a sus colegas Y vienen Y no sé quién De otros Se lo hizo a sus colegas Y vienen Y al final Vas apuntando nombres Y joder Tenías una lista enorme Total Que llego yo A la sala esta A la Ya está Y me pongo a pinchar Y Y todo va bien La gente respondiendo La sala petada A primera hora Porque claro Como habíamos entrado Todos por mi lista Claro Claro Había entrado Por mi lista Pues todo el mundo bailando Y de repente Llegan las dos y media Y llega una Una de las encargadas Que Que llevaba esa sesión Que bueno Pues que estaba encargada De pagarme a mí Y todo Y me dice Oye que es que Amable ha perdido el tren Que si puedes Que si puedes Cedarte toda la noche Que si puedes pinchar Hasta las seis Bueno hasta las cinco Creo que me dijo Entonces Porque creo que entonces Cerraban a las cinco y media Y tal Y yo le dije Claro O sea Te pagamos no sé cuánto más Y yo que si Que si Que da igual Que no Yo si Si claro Sin problemas Esto es lo que quiero hacer Entonces ahí Ahí fue cuando Cuando pasó todo Porque Esto fue Fue tan bien Y funcionó tan bien Que estas mismas personas Que me contrataron Para pinchar con Amable Les moló tanto Y vieron que tenía Tanto tirón Que me dijeron Mira vamos a hacer Vamos a formar una agencia Con DJs de Madrid Vas a estar tú Vas a estar otro chico Que se llama Homeboy Vas a estar otro chico No me acuerdo Quien más era Pero Creo que era Bueno Estaba Sideral También Que estaba en Barcelona Y también Querían Sabes Como que eran Sus representantes En Madrid Estaba también Amable Que también estaba en Barcelona Pero cuando venía a Madrid Pues venía a esta sesión solo Sabes Tenía como una exclusividad Los jueves ahí Entonces dije Venga ya Donde hay que firmar Sabes Me ofrecieron un contrato Me ofrecieron además Cada sesión pagada A 350 euros Que eso era como Madre mía Sabes Por dos horas Sabes Por dos horas Por dos horas Fíjate Por dos horas Claro, claro Y encima Ya yo ya En plan de Yo iba ahí Con los ojos cerrados Ya donde hay que firmar De repente me dicen No y además Es que queremos Que vamos a montar Una carpa En el festival De Benicassin Y queremos Que estés allí Con nosotros Tú estarías alucinando En plan de Para mí Benicassin Sí que era un sueño Porque yo solo Yo soñaba con Benicassin Viendo el mundo sonoro Viendo el cartel En el mundo sonoro Y decir Algún día iré Ahorraré mucho Tal No sé qué Y me dicen No tienes hotel Vas a cobrar No sé cuánto No sé cuánta pasta Pero no sé Igual fueron 300 o 400 euros Por lo que cobré La primera vez Que fui al fin O sea Era todo como Hostia Esto es maravilloso Esto es lo que quiero Esto es vivir aquí Un sueño Y eso fue lo que pasó Así empezó todo Así empezó Porque no se acabó Solo O sea Fui a Benicassin La cosa funcionó Muy bien Y a los dos meses Estaba pinchando En Inglaterra Ya ¿Sabes? O sea Y una pregunta ¿De dónde viene? O sea ¿En qué momento dijiste Pues me voy a llamar M? Ya me llamaba M Ya me llamaba M De antes Claro Entonces no tuve Ni que pensarlo Pues porque Es una gilipollez A ver Había dos factores Principalmente Había una canción De los piratas Que se llamaba M Y mi mejor amiga De entonces Pues me bautizó Como M Porque era nuestro grupo Y nuestra canción Y otra cosa Es que yo ya firmaba Como M Porque en las recreativas Como solo que habían Tres letras Cuando ponías un record Pues ponía M Directamente O sea No tiene mucho misterio Y cuando me tuve Que coger el nombre Pues tampoco me lo ocurre demasiado Entonces ya se quedó M No Pues yo pensando Pensando mal Con lo de M DJ Digo Ahí ya La droga y demás Y digo Bueno Pero no por nada Sino porque digo No sé por qué Asocias ahí Pero nada M Ya ves tú la tontería Lo hice mucho O sea Quiero decir Aquí Yo me acuerdo De ir a sitios En plan La gente acercándose Acercarme a mí Me dice Tú pasas M Y yo Claro Llevas M Y tú No, no Me llamo M Entonces Sí que es cierto O sea Yo nunca he probado el M Siempre he tenido curiosidad Y lo intenté Más de una vez Pero nunca Nunca he tenido una experiencia Completa Por así decirlo Pues en el mundo De la noche Y de DJs Debe ser Debe ser rara Es que mira Yo por ejemplo Llevo Va a ser ahora 12 años Que no bebo alcohol Sí que es cierto Que fumo porros Bueno Ahora lo estoy dejando Bastante De hecho Me pasé al CBD Hace como dos años Y ahora solo consumo CBD De vez en cuando Ni siquiera Todos los días Ni nada Pero sí que Los últimos 10 años de mi vida Pues ha sido un poco Porrera Pero ya nada O sea Ya te digo No Joder Es cierto He probado alguna cosa más Sí he probado alguna cosa más Pues cuando tenía 25 Antes de los 30 Entre los 25 y los 30 Sí que probé alguna cosa Pero nunca Nunca me sentí Bien haciéndolo Era como que estaba Haciendo algo mal Entonces Mi cuerpo lo rechazaba Porque Me sentía culpable Tío Entonces Me ponía a vomitar O intentar Sonarme los mocos Muy fuerte O sabes Cosas así Que decía yo No quiero esto En mi cuerpo Porque me va a sentar Y al final Me sentaba mal O sea Alguna vez Acaba en urgencias Diciendo Es que me he drogado Y no quería hacerlo O no estaba segura Y ahora me arrepiento Y bueno O sea Yo y las drogas La verdad es que No sirvo mucho para ello Ahora Digo Nunca había pensado esto Digo A ver si YouTube Me tira esto para atrás Por hablar de estas cosas La verdad es que no tengo ni idea Va a ser una No hemos dicho nada Así que esto Ninguno de los dos Somos consumidores Ni fomentamos Los edad No no Por supuesto que no Bueno Que cada uno Pero que yo no quiero Hacer apología de nada Yo siempre He dicho Que sí Que he sido Algo Porris y tal Pero ya está Y con el resto No tengo No tengo No tengo una relación Con ninguna Con ninguna más O sea Una cosa Entonces ¿Cómo se pasa De pinchar ahí Por hobby Y de repente A de repente Está en el feed Y ya luego en Inglaterra Así tan rápido O sea Eso Yo creo que gestionar Eso debe ser jodido ¿No? Ahí Ahí quería también Quería tocar un poco También el tema Pues porque A mí de repente Yo cuando estoy En En Inglaterra Pinchando Bueno Que estaba De camino A pinchar Porque estaba cenando Con Pues con un grupo Que entonces lo estaba petando Estaba también Con Jeff Automatic Que era como Uno de los DJs Que lo petaban En Londres Entonces Y venía a España Bastante Y estoy yo cenando Con ellos Y de repente Tío No sé Empiezo como A A sentirme mal Tío A sentirme mal En el sentido De que Me vienen Unos pensamientos Intrusivos De ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde? O sea No sé Era como que Que me sentía Como lejos De casa Lejos De lo que yo Consideraba Mi zona de confort O No me sentía segura Tío ¿Sabes? Me sentía como Súper desprotegida En ese momento Estoy cenando Con gente Que no conozco De nada Que no sé A dónde Me va a llevar Que no siquiera Entiendo bien Lo que están diciendo Entonces Todo eso Me llevó A una especie De locura En el que yo Acabo Pues llamando Una amiga Que por suerte Estaba viviendo En Londres En aquel entonces Le llamé Y dije Por favor ven Ven a buscarme Porque Porque no sé Lo que me pasa Y no sé No sé ¿Sabes? No sé si ir al hospital No sé Bueno El caso es que Vino a buscarme Y Y me acompañó Y en ese proceso De acompañamiento En el que yo tenía Que pinchar Y todo Más o menos Me fui relajando Pero recuerdo Que aquel Aquel primer Golpe que me dio De ansiedad Vale Lo empecé Lo empecé A pasar Bastante mal Ya había tenido Una experiencia Similar Años Por otra Cuestión Algo mucho más Personal Y tal Pero en aquel momento No sé Me vino como una sensación De irrealidad ¿Sabes? Pero no fue No fue rollo Síndrome del impostor De decir Madre mía Si yo no soy Nadie como para estar aquí Que de repente Voy a pinchar Y tal De decir Si no soy tan buena O no me lo merezco O algo así Es que eso Vino un poco después Porque en el momento En el que yo vuelvo a España De esa sesión De Londres Yo empiezo Empiezo a A cuestionarme Un montón de cosas Como que Hostia Yo estoy aquí pinchando O sea A mí de repente Después de Inglaterra Y tal En aquel entonces Abrió una nueva sesión En Madrid De esta gente Que me llevaba a mí La agencia de DJ Se llamaba Low Club ¿Vale? Lo hacían en la sala Coppelia Y yo me acuerdo Que Aunque ya había Pinchado Alguna que otra vez En las fiestas De un amigo Que se llamaba Oscar Guimarey Y me daba la oportunidad De pinchar en sus fiestas Que además Era un ambiente súper sano Había Había drag queens Había No sé Eran geniales Esas fiestas Y me lo pasaba súper bien Porque además Podías pinchar lo que fuese Que nadie Nadie te miraba raro Y encima No hacía falta Tener una técnica Súper Súper depurada Una destreza tremenda ¿No? Yo allí Me sentía bien Era mi zona de confort Pero en el momento En el momento en el que yo paso La sala grande del low Que era En el mismo sitio Pero mucho más grande Que habían No sé Igual 800 personas Ahí Y me empiezan A programar Con DJs De electrónica Pues como Justice O como Res de Doge O como gente así Como bastante O too many DJs Incluso Tú has tocado Con too many DJs Los vi yo En este verano En el low En el low festival Madre mía O sea Pues estaría hablando De esto Sería el 2007 Más o menos ¿No? Entonces Claro Yo de repente Me empiezo A cuestionar Un montón de cosas Como hostia Yo no sé pinchar No sé mezclar No sé pinchar Con vinilo No sé utilizar bien Un La mesa de med O sea Como que Yo Empiezo a verme Haciendo el ridículo O sea Yo Imagínate A mí misma Me veo pinchando Canciones de De pop rock indie De guitarras Vamos Abriendo sesiones Pues para gente Que pinchaba Electrónica francesa Por ejemplo Y era como en plan De yo me veía Y como que no pintaba nada Entonces Yo empiezo como A escuchar abucheos A A ver Malas caras Que realmente No era así Era todo Mi percepción De entonces Porque quienes Iban a verme A mí Eran mis amigos A primera hora ¿Sabes? Entonces El caso es que yo Empiezo como a sentirme Muy muy incómoda Y tuve que dejarlo Entonces Estuve una temporada Que yo no podía pinchar Porque tenía una ansiedad Tremenda Me daba ganas De vomitar Nada más Llegar a la sala O sea Ya todo el día Estaba mal Llegaba a la sala Me ponía fatal No podía comer No podía cenar Porque tenía un duelo De estómago Y tal Y no No era capaz Tío Entonces Lo que hice Fue apuntarme A un curso De DJ En microfusa Y aprender Todo desde cero Aprendí a pinchar Con vinilo Y de hecho Lo primero Que me compré Con El dinero Que tenía ahorrado De toda esa De toda Esos dos años Pinchando Año Un año y pico Más o menos Pinchando Fueron unos platos De vinilo Y yo aprendí A pinchar Con vinilo Y joder Y joder Menos mal Que hice el curso Tío Porque Me dio una seguridad En mí misma Y Unas tablas Que yo entonces No tenía ¿Sabes? Y eso me Sí que es cierto Que el ego Me creció mucho También Porque Evidentemente Cuando 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 empiezas A A pinchar Bien A tener un poco De destreza A saber Cómo Empatar Dos canciones Y que cuadren Y que Tenía con pasadas Y tal Pues te creces Porque ves que Nadie Casi nadie Lo hace ¿Sabes? En aquel entonces Sí había gente Que venía del tecno Y venía del house Y sí Sabían cuadrar Pero donde yo estaba Casi nadie Sabía pinchar Casi nadie Sabía Cuadrar Pero se ha cambiado Ahora mucho ¿No? Sí, sí Ahora Ahora por suerte Ya no digo Me encantaría decir No, sí Ahora gracias A que la gente Pues Va a cursos Y tal No, ahora lo que hay Es un botón Que se llama sync Y ya te lo haces solo ¿Sabes? La tecnología Se ha democratizado En ese sentido Pero a eso A eso sí que me gustaría Luego también hablar Porque ahora Se ha perdido mucho Lo que era la destreza Y todo eso Porque es eso Por técnicas O como decían Que hay gente Que pincha Pone el USB Y poco más Que dices tú Madre mía Vengo a verte a ti Y pones un USB Y haces como que pincha ¿Sabes? Bueno, yo pincho con USB Ahora, ¿eh? Pero por Una cuestión de comodidad total Yo he comprado Estos formatos, tío Y entonces No sé Hace como 5 años O así Me pasé a Recordbox Y al USB, tío Y lo de no ir cargada A los sitios Esto es lo que llevo Para pinchar Esto Esta es mi maleta de DJ Claro, ya no llevas La típica maleta Que llevaban antes Los DJs Que decían Guaqui Esto tal Claro, tío Yo tenía que llevar Dos maletas Una con el ordenador Con los discos De Joder Del Tractor Scratch Que eran como unos discos De código de tiempo Llevaba Llevaba 4 o 5 Por si alguno Estaba rayado Luego llevaba Un montón de vinilos Por si no me funcionaba algo Luego llevaba Una maleta de CDs Que llevaba otra maleta De esto Con un Un pulpo Se llama, ¿no? Lo que vas enganchando A un carrito Pues llevaba eso Iba súper cargada Realmente Y al final Quien acababa más joída Era yo Porque no podía Después de pinchar No podía salir No podía irme de fiesta Porque estaba con el ordenador Y en plan de No, no, no Yo no lo dejo ahí Ni de coña, ¿sabes? Tenés que estar pendiente De todo el material Porque claro Eso supongo que sea Una de pasta Con los tupinilos O ordenador y demás Que dicen Madre mía ¿No? Pues sí Pues sí Así era Entonces Bueno Fue una época también Que me duraría Como desde el 2008 Hasta el 2013 Más o menos Que estuve con Tractor Scratch Vale Y Y luego estuve Ya con Con USB Más o menos Hasta Hasta 2014 Estuve Estuve con Tractor Scratch Seguro Igual un pelín más Pero ya recuerdo Que los últimos Estamos en el 2022 Si no contamos Los dos años de la pandemia Que no tal Desde el 2015 Al 2020 Estuve con Empecé con USB Y ya Para mí ha sido Un gran avance Porque llevo toda La música que necesito En pendrives Y los cascos Y yo no llevo nada más Entonces me despreocupo Muchísimo Tío Porque antes Y en el tema De pincha y demás Bueno Ya pasas esa fase Y tal Y te creces Te vienes arriba Y como es por ejemplo Haber pinchado Que he leído por ahí En la sala VIP De Madonna Que digo Eso tuvo que ser Y decir Madre de Dios ¿No? Sí A ver No estaba Madonna Estaba la Estaba la Entonces Princesa Leticia Si te sirve Pero bueno Bien A ver Sí que es cierto Que Gracias a mi popularidad De entonces De aquellos buenos años Pues mira Yo estuve Haciendo Sesiones Y shows Con David Guetta Tres veces Estuve Con Steve Aoki Estuve con Too Many DJs De hecho Con Too Many DJs Me hace mucha gracia Contar esta anécdota Porque fuimos a Vigo Y les dieron A mí me dieron una Se equivocaron Y me dieron a mí La suite Y no a ellos Entonces era como En plan de Esto es la hostia ¿Sabes? Yo nunca había tenido Era increíble Tenía ahí un Es que era Lo del jacuzzi Y todo Era como Esto Tremendo tío Y bueno Bien guay Pero lo de Madonna Fue pues por Un conocido Que necesitaba Un DJ Que se dedicaba A hacer una especie De eventos Pues para Para la gente Que pusiese más dinero ¿No? Para ver ese tipo De conciertos Pues en un palco Como mucho más Más apartado Con catering Con no sé qué ¿Sabes? Y entonces Bueno pues buscaba Un DJ para la gente Que estuviese ahí Antes y después Del concierto ¿No? Vale Entonces Mientras todo el mundo Estaba esperando Para ver a Madonna Pues yo estaba En una salita Pinchando ahí Para poca gente Porque no sería Más de 100 personas Igual No creo que Fuesen No había mucha gente Pero bueno La experiencia Que te llevas También De hacer ese tipo De cosas Y ahora sí Que es cierto Que se hace mucho más Pero entonces No se hacía tanto Y para mí también Fue algo como En plan Hostia tío Que Madonna No sabría ni que estaba allí Pero me da igual ¿Sabes? No importa Yo estuve ahí Yo estuve ahí Claro Oye Nunca se sabe Oye Me parece súper curioso Que Háblame un poco De los temas musicales En los que tú Estás más enfocada O te gusta más ¿Vale? Porque Aún no siendo De música electrónica Que hayas pinchado Con Guetta Aoki Y demás Me parece Súper dispal ¿No? Entonces ¿Qué música es la que Dices tú Bueno yo me especializo En esto O me gusta más esta Ahora mismo ¿No? Porque En tus inicios Ya me has dicho Que te daba lo mismo Pero ahora un poco ¿Qué es tu música preferida? Y demás Bueno A mí me gusta Hacer las sesiones Eclécticas O sea Disfruto mucho Pinchando de todo El otro día Pinché En un flechazo En la sala sol Y me gustó Porque la gente Estaba muy receptiva O sea No era la típica El típico público Que te viene a pedir Un género U otro No sé qué No Allí estaba pinchando De todo Pinché rock Pinché indie Pinché electrónica Bueno más rollo Así como house Afro house Pinché mucho disco Porque me encanta La música disco A mí Funky disco Y tal Me parece como Para bailar Es lo más guay Y en claro Hice como Pinché indie Español De todo Y a mí me gusta eso Me gusta tocar Todos los palos Me gusta Cambiar de género Un poquito de reggaetón Incluso Latinadas Yo qué sé O sea Me gusta que la gente Se lo pase bien Y que tengan Mi toque personal O sea Darles a lo mejor Lo que ellos quieren Pero no de la manera Que ellos quieren ¿Sabes? Entonces En ese sentido Es como mejor me lo paso Pero cuando claro Cuando tuve que pinchar Con Guetta O con Aoki O con Too Many DJs Pues sí que fue Entre el 2000 Y 2013 Perdón Entre el 2010 Y 2013 Que estaba muy de moda Entonces un género Llamado EDM Y Big Room Y entonces bueno Pues en aquel momento Era lo que lo petaba Y era lo que Lo que la gente Quería escuchar Entonces no Pues mucho drop Y mucho Y mucho subidón Y bueno Y disfrutar un poco De serruchito Por un lado ¿Sabes? Y no sé No era mi No especialidad Porque realmente Era fácil hacerlo O sea Era fácil encontrar temas Y había muchísimos DJs Que se dedicaban A pinchar ese tipo de música Y tal Entonces siempre intercambiabas Canciones con otra gente Y eso Pero realmente Yo no estaba Al 100% cómoda Porque Estaba más aprovechándome De la oportunidad De pinchar con estos artistas Y disfrutarlo Y vivir la experiencia Que Que de pinchar Lo que a mí realmente Me gustaba Pero sabía que tenía Que venderme Bueno Prostituirme Un poquito en este caso ¿No? Porque Porque no estaba pinchando 100% lo que a mí me gusta Sino que estaba pues Siendo un poquito Mercenaria Entonces Pero bueno No me arrepiento para nada Para mí Lo volvería a hacer Ahí está Ahí está En el currículum Como quien dice ¿No? Claro Claro A mí lo que más me gusta Pinchar Hoy por hoy Es música disco Funky Y derivados ¿No? Todo lo que sea así Melódico Divertido Muy balongo Con mucho groove Con ritmo Pues eso es lo que Lo que me gusta Yo me acuerdo Cuando estaba Cuando estaba en Madrid También salía por ahí Y iba mucho a uno Que se llamaba No sé si existe Se llamaba comedy O de comedy Que ahí ponían mucho funky Mucho música así De hecho era solo El 80% de la clientela Eran negros Para bailar funky Y demás Y yo me lo pasaba ahí Pero pipa Yo Iba mucho al Marula Al café Al Marula Antes Es que ahora Creo que ha cambiado un poco Y es un poquito más electrónica Pero yo me acuerdo Que hace años En el Marula Se pinchaba un funky Super guay O en el perro En la parte de atrás También O en barco Dependiendo de que día fueras ¿Sabes? Entonces No sé Me gusta ir a sesiones Donde no siempre Me van a pinchar cosas Que conozco Para conocer otras cosas ¿No? Y ahora Tengo el Shazam ahora Y cuando escucho algo Que no conozco Es como que voy ahí yo A ver qué me A ver qué es ¿No? Y eso mola Súper aplicación O sea Cuando ves a la gente Yo estoy pinchando a veces Y veo a la gente Hacer así con el móvil Intentando el Shazamear Y digo Bien ¿Sabes? Eso Claro Eso te da subidón ¿No? Que decir Ostras que guay Está guay Bueno y entonces ¿En qué momento dices Voy a hacer un libro? Tu primer libro ¿Mamá quieres ser DJ? ¿Mamá soy DJ? ¿Es? Sí, es mamá quiero ser DJ El primero Mamá quiero ser DJ No fue una idea así como preconcebida En plan de bueno Ahora voy a ser escritora Voy a sacar un libro Porque nadie saca un libro Sobre DJ No, no Esto fue porque Yo con el tema de la ansiedad Y la depresión Pues Va un psicólogo Y el psicólogo me dijo Oye Cada vez que salgas a pinchar fuera Cada vez que te cueste un poco Tal ¿Por qué no escribes? A ti escribir Te desahoga mucho Y te sirve también Pues para Para luego Contarme a mí las cosas ¿No? Acordarte mejor de las cosas Y tal Entonces yo empecé a escribir por terapia Vale El tema de cosas relacionadas con mi oficio Sobre lo que me iba a encontrar Lo que yo creía que me iba a encontrar Sobre cómo reaccionaba el público después Y claro yo tenía un Tengo todavía Tengo diarios que tenía un montón de cosas Hablando sobre mis divagaciones De por qué yo pinchaba O por qué estaba en esto Si lo hacía más por el dinero Si lo hacía más por compartir música Si lo hacía más porque quería ser Como David Guetta O sea Yo reflexionaba muchísimo Este tipo de cosas Y este tipo de cosas Son las que se hablan en mi libro Porque luego Llegaron hasta ahí Yo estaba un día tan tranquila Me invitaron Yo fui al Sonar No recuerdo si había ido a pinchar O como público Pero recuerdo que Yo estaba hablando con Con la gente de De hoy empieza todo Allí en En el Sonar Que tenían un puesto De Radio 3 Y me hicieron ahí Una pequeña entrevista De Está con nosotros MDJ Por aquí Por el Sonar Tal No sé qué Y yo les conté eso Que tenía como Un montón de diarios Que algún día Podrían salir a la luz Como si fuesen un libro Y a los dos días Tenía emails en mi correo Diciéndome Que De editoriales Sí, no De editoriales Diciendo que Les interesaba la idea Y que Bueno Que si le podían echar un vistazo Y así fue O sea Me reuní con tres editoriales Y Al final Pues se llevó El gato al agua Léeme libros Que habían también publicado A otra persona Que estuvo en Radio 3 Luego en la SER Ahora está más por libre Que es Javier Gallego Crudo Javier Crudo Ah, sí, vale Y Y como también le conocía yo a él De De haber estado en su programa Y todo eso Pues Pues bueno Dije Dije que sí ¿Sabes? Entonces Me tiré a la piscina Y fue la verdad Fue un proceso muy bonito Fue maravilloso Porque Porque tuvo Tuvo una presentación muy guay Que estuvo DJ Nano Estuvo también Ah, vale Estuvo Joder Hostia, no me sale el nombre El tío este también Que es Que es DJ Y productor Español Que también es negro Y que tiene barba Que es grandote Joder No, no No es eso Bueno, ahora mismo Sabes quién es Fim Seguro que sí Bueno, pero hace anuncios Y de todo O sea, es un tío como muy Muy respetado Sale a veces en el hormiguero Y cosas así Bueno, ahora no me acuerdo Ahora mismo no Fíjate La tele No voy a la tele Pero bueno Y entonces Haces el libro Súper bien y demás Y luego Tema Formación de DJ Y demás ¿Dónde surge? ¿Te surge la pandemia O antes ya lo No, antes Muchísimo antes Muchísimo antes Sí, yo empecé en el 2012 Haciendo cursos de Tractor Con un colega Con Zumi Chino Sí Incluso antes Yo creo que incluso Puede que fuese en el 2010 O 2011 Que hacíamos como Cursos itinerantes Por varios sitios de Madrid Y Y hacíamos cursos de Tractor Porque Él era un experto en Tractor Y yo era lo que utilizaba Entonces con el tema De los vinilos Y eso Que era lo que Lo que la gente también Le llamaba la atención ¿No? De poder Pinchar con vinilo Pero a la vez Llevar la música En tu ordenador Entonces Tuvo bastante éxito Nos llamaron también De la Red Bull Music Academy Nos dejaron allí El espacio y todo Para 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 hacer el proyecto Se apuntó bastante gente Recuerdo por ejemplo A Joaquín Guzmán De La Gramola ¿Sabes? De M80 Que se apuntó También estaba por allí Pepo Márquez O sea Quiero decir que Había gente Que yo admiraba Y que estaban allí Estaba Estaba DJ Kun también ¿Sabes? Joder No sé Fue muy guay Todo el tema De los cursos Yo descubrí De repente Un mundo nuevo Que era el tema De la formación Vale A mí me gustaba mucho Contar lo que yo hacía Descubrir como Los secretos De todos los DJs Porque realmente Para mí No tenía ninguna ciencia Y entonces Bueno pues Les jodía un poco Todo Y Y no sé Me gustaba también Contar Hablar Hablar de Del mundo DJ En sí Siempre me ha apasionado Me entusiasma Me entusiasma mucho Todo lo que tenga que ver Con esto Y Y dar a conocer Todo eso Y Y enseñarlo Pues No sé si se me da bien o mal Pero yo me lo pasaba bien Y las otras personas También ¿Sabes? Y mucha Parte de estas personas Recuerdo Ahora mismo Pues Una alumna que tuve Lorraine Lorena Pues que ha terminado pinchando Pues en En el AD De Amsterdam En Berlín En Londres Ha acabado produciendo A O sea Está en no sé cuántos sellos Que ha sacado Ha sacado temas Con no sé cuántos sellos O sea Que es como en plan Todo un orgullo para mí ¿Sabes? Entonces No sé Creo que Está guay También Y luego pues A gente que me he llevado conmigo De primero empezó Conmigo en las clases Y luego pues me la he llevado yo Abriendo sesiones Por ejemplo O mis sesiones y tal Porque era mucho más cómodo para mí Viajar con alguien siempre ¿Sabes? Que viajar sola Entonces pues también En ese sentido Pues era un poco Claro No, no Si es que Todo terreno Aparte bueno En el 2013 Por ahí Sacaste un EP ¿No? Correcto El EP de Giant Ajá A ver Yo realmente Nunca tuve en mente Ser productora Yo solo quería centrarme En poner música Poner música Poner música Y de otros Ni siquiera yo Mira que tengo Bastante remezclas hechas Y todavía no Me da Me da vergüenza Pincharme a mí misma ¿Sabes? O sea Y que la gente lo sepa ¿Sabes? No, no, no No sé Es como la gente Que se pone una camiseta De sí mismo O cosas así ¿No? Que no No soy capaz Yo, tío ¿No? Bueno Ahí otra vez te ataca Ahí el síndrome Del impostor ¿No? De decir No, no No me puedo pinchar A mí misma Bueno El caso es que No lo suelo hacer Pero entonces Bueno Se juntaron Un montón Se alinearon Los planetas Y entre Varios amigos Estaba Guille Bravo Fisher Perdón Estaba Mi amigo Claudio Estaba Josephine Eileen Una australiana Que entonces Residía aquí en España Tenía un grupo Que se llamaba Boat Beam Y tiene una voz preciosa Y bueno Me puse en contacto Con ella Era una chica Encantadora Y dijo Venga Yo Me gustaría hacer algo Contigo Y así fueron Surgiendo las cosas Al final hicimos una canción Y luego otra O sea No solo una Hicimos dos Primero fue Giant Y luego fue Swim O sea Que en ese sentido Me salió bastante bien La jugada No lo puedo negar Además Liona Que es la realizadora De un montón de videoclips De Love of Lesbian Por ejemplo Pues rodó El primer videoclip Que hice en mi vida Que fue el de Giant Que sí que es cierto Que yo Lo odio Porque Lo odio Porque no me gusta nada Verme ¿Sabes? Pero Josephine sale guapísima Y el videoclip es muy bonito Así que Luego lo buscaré Lo buscaré Porque no me da tiempo ahí Y demás Pero sí que tengo curiosidad Y demás Y entonces Quería preguntarte El tema de la pandemia Como para DJs y demás Porque sí que leí por ahí Que dijiste Pues mira En Twitch O por ahí Empezó a hacer DJ sesiones ¿Y cómo es eso? ¿Tal vez reinventándote? ¿Cómo es eso? Bueno Para ser DJ Yo creo que hay que estar reinventándose Cada cierto tiempo también Porque Las modas varían mucho Las tendencias musicales también Y también tú piensas Que los DJs Hasta hace bien poco Éramos los que teníamos Que consolidar esas modas ¿No? Porque a base de pinchar Algo mucho rato Se acababa consolidando O acabas dando a conocer artistas Y cosas así Entonces Bueno Por eso digo lo de reinventarse Pero Llega la pandemia Yo estoy aquí tres meses Encerrada en casa Y cuando Ya no puedo Seguir viviendo aquí Porque Se me acaba la pasta Para Para mantenerme Pues me voy a casa de mi madre Otra vez Para el pueblo Estoy allí Al final estuve dos años Casi No, un año y algo Estuve Estuve un año y algo ¿Qué hice allí? Pues Mira Me apunté al teatro Me apunté a pilates Con mi madre Yo que sé Paseaba No había mucho que hacer La verdad Entonces bueno Pues intentaba Pasar el mayor tiempo Que podía entretenida Hasta que Varias personas Me dijeron Vente a Twitch Hazte un Twitch Oye que en Twitch Se saca dinero Oye que No sé qué Y dije bueno Pues voy a probar Y Mientras Muchos compañeros Estaban haciendo sesiones En Facebook En Instagram O en mis cloud Dije Pues yo voy a probar En Twitch Que todavía en España No está muy Claro Muy explotado Y sin embargo Sí que es cierto Que en la pandemia Lo petó En la pandemia Lo petó bastante Y de repente Bueno me veo ahí Pinchando casi todos los días Haciendo una fiesta Los fines de semana En casa Llamada Nuit de carnaval Llamada Escogida así Porque éramos muy fans De esa canción De Julio Iglesias Y donde yo A través de Discord Capturaba la gente Que entraba a Discord A bailar Escuchando mi música Entonces yo Salía en una esquina Pinchando Y el resto era gente En su casa Bailando O disfrazada O bebiendo O sabes Entonces Claro Era muy divertido Y la gente Venía Todos los sábados Pues yo creo que El día que más fuimos Igual fuimos casi 300 personas O sea Que es que eso Sí, sí, sí Ya eso Y 300 personas 300 personas conectadas Luego en Discord A lo mejor Éramos 30 personas Entrando y saliendo Y que Sabes Porque creo que tienes un límite Para Para Meter a gente Pero Pero que Iban y venían constantemente Tenías ahí un moderador Que se encargaba De ir poniendo Y quitando cámaras Y Y bueno Aquello fue increíble Y fueron Para mí fue una época muy feliz Una época donde yo Me di cuenta De De que no estaba tan acabada Como yo creía Otra vez con el síndrome del impostor De que yo no O sea Sabes Yo estaba ya Yo creía que estaba en la mierda De que ya no iba a volver a pinchar en la vida De que no iba a volver a Madrid Yo estaba en plan de Una depresión de la hostia ¿Sabes? Y de repente Bueno Toda esa comunidad de gente Que Que en su día me apoyó Que además me pagó Que era muy fuerte Que la gente donaba dinero Para que Para que yo Saliese adelante Que es cierto Que yo en casa de mi madre Pues no tenía que pagar nada Yo Todo Todo ese dinero que saqué Que ya te digo Fueron bastantes meses Sacándome Sacándome Yo nunca había ido Yo nunca había ido a vender entradas Tío Dije yo Hostia Que la gente Además Vender entradas En el sentido Que la gente Te podía ver gratis ¿Sabes? O sea Te daba dinero Porque les daba la gana Y para mí Fue como un subidón De autoestima Y un subidón También quizá de ego Y fue guay O sea Para mí Ya no solo por lo que gané Sino también por la gente Que conocí Gracias a Twitch Y a Discord Y la comunidad que éramos Y los pocos que quedamos Porque sí que es cierto Que yo ahora hago un Twitch Y como muchos Eremos 25 personas 30 personas No más Vale Y a veces ni eso Pero Pero de Aún queda gente Que se pasa a vez en cuando A saludar Y eso es bonito Tío Porque Claro Porque a lo mejor No me ha visto nunca en directo Pero me ha visto En Twitch Y Y en su momento Pues le ayudó O le hizo feliz O le entretuvo Tío Y eso Y eso molaba O incluso conoció otra gente También ¿Sabes? Conoció otra gente Que estaba como nosotros Y Y en ese momento Que estábamos todos Tan vulnerables Tío Eso une mucho Eso Eso une mucho Y Tengo curiosidad también Entonces para preguntar una cosa ¿Cuánto se puede vivir Siendo DJ? O Siendo DJ en España? Bueno pues Mira Díselo a DJ Nano Que él vive muy bien Por ejemplo Claro A ver No hay DJs y DJs Depende de Depende Depende de mucho De cómo sea tu trabajo Porque Hoy en día También Se ha puesto Muy de moda El tema de pinchar en restaurantes Y Vale Y hay algunos restaurantes Pues Por ejemplo Como salvaje Que tienen un espectáculo Y tal Yo mira Yo el año pasado Estuve pinchando en salvaje Y Vale O sea Se cobra bien Lo que pasa que también Tienes que hacer mil cosas más O sea No solo pinchar Tienes que hacer un montón de Animar a la gente Con Con ciertas cosas Pues que A mí No me gustaba tanto Entonces Bueno No era tanto para mí Lo podría hacer en un momento De Digo Si Si se me cae otro medio Pues lo hago Pero A mí Me gusta más Expresarme de otra manera Animar de otra manera ¿Sabes? No No estando como Provocando a la gente Que se tenga que levantar Y luego volverla a sentar Y luego sacar A un payaso Para que haga su número Para Eso me da un poco De más pereza No lo quiero desprestigiar Para nada Porque es un trabajo Fantástico Pero tienes que hacer tantas cosas Que no es tanto pinchar Y a mí lo que me gusta Al fin y al cabo Como te decía desde el principio Es poner música de otros Y transmitir emociones Con música de otros Y que se contagien ¿Sabes? Claro Y entonces Entras ahora otra vez Estás como en un circuito De DJs O te salen bolos Festivales y demás ¿Cómo funciona un poco? Este verano No he parado de trabajar He estado sobre todo en Galicia Mira que empezó mal el verano Porque ya empezó Con un ataque de ansiedad Y que tuve que suspender Un bolo en 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 Terrassa En la fiesta de Terrassa Y Y eso fue A principios de Julio más o menos Y ya Hostia Eso ya me sentó muy mal Porque Me volví otra vez Toda la inseguridad de golpe Me volví ahí A ver un poco fracasada Porque es cierto O sea Cuando tienes Un ataque de ansiedad Todos los pasos que has dado En la dirección correcta Por curarte Por estar bien Y tal Todo es como un castillo de naipes Se va todo a la mierda Y vuelves otra vez A estar ahí En plan de No soy capaz No voy a poder Y empiezan a saltarte Un montón de dudas El caso es que Bueno Yo decidí Después de tener que cancelar Ese bolo En vez de venirme a Madrid Quedarme en Galicia Y Y quedarme en casa De mi madre Y Y bueno Acompañarla también En un proceso Que está ya viviendo Y tal Y pinchar todo por allí Y la jugada me salió Bastante bien Porque me llamaron De bastantes sitios Conseguí cerrar un montón De bolos De verbenas De fiestas De festivales Y todo cerca de casa Y todo acompañada Por gente que Que quería Y que Y que me quería bien Entonces en ese sentido O sea Galicia es para mí En verano Es Es sagrado Si puedo pasarme allí La gente te dirá No, Ibiza y tal Yo sí, sí Ibiza está guay Y todo lo que quieras Pero no sé tío A mí al final Me tira más Galicia Claro Si te tira más tu tierra Te tira más tu tierra Entonces Eso está claro Y entonces También Bueno Sacaste hace tiempo Otro segundo libro ¿Era también de tus diarios Que habías acumulado más cosas? No O dijiste no Esto ya fue Más en la pandemia Directamente Y es un manual Para aprender a pinchar Muy basado también En el temario Que dan En el BOE Con los cursos De De FP De técnico en vídeo De jockey Y la asignatura De animación musical Y como yo Ya había trabajado Como profe En centros de FP Dando la asignatura De animación musical Y tal Pues ya tenía Cierta Cierta experiencia Entonces bueno Saqué Saqué todo del temario Y me puse a escribir Es un libro Que está Si no Si te interesa El tema Y estás abierto A aprender Una profesión Nueva Pues te puede Te puede gustar Pero sí que es cierto Que el libro Lo que salió Finalmente No es lo que yo quería Entonces Estoy un poco Disgustada En ese sentido Porque Pues por Malas No sé Mala gestión Quizá Mala gestión De una persona Pues el libro No tiene gráficos Por ejemplo Y es un libro Que debería tener gráficos Tampoco me gusta Como está Como se dice El color de la tinta No me gusta Bueno Tiene un montón de cosas Que yo La verdad es que Me tiran bastante Para atrás Pero A la gente Le está sirviendo Entonces Si les sirve Para aprender algo Pues genial Y yo me quedo con eso Bienvenido Entonces Bueno y ahora Vamos ahí Con lo último Que he visto yo Que claro Hiciste Por todo lo que estás Contando en la entrevista Además Que me parece Súper acorde Y que hablemos del tema Porque Con el tema De la pandemia Y demás Se Magnificó Mucho Yo creo que es El tema Del documental Este Que hiciste Sobre la salud mental Bueno No sobre la salud mental Sobre mi salud mental Bueno Tu salud mental Pero que No es depresión ¿No? Algo así ¿Era? ¿Sí? No Es que fueron dos El mío El que dirigió Menchu Es un documental Donde yo soy la protagonista Que también Lo estrenamos el año pasado En el Festival de Cine de Sevilla Vale Fue a Canes Este año Fue a Ibiza Lo presentamos Ahora en octubre Entonces Es un documental En el que Menchu Me sigue En el proceso Que yo En el que yo no estoy bien No estoy del todo bien Y estoy haciendo Lo que más me gusta Que es pinchar Vale ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo vivo? Pues ¿Cómo lo voy viviendo? Esa soledad Ese Ese miedo Esa inseguridad ¿A qué tal? Porque sí que es cierto Que bueno Yo Llegaba arrastrando Una depresión Bastantes años Mal curada Y Y a pesar de estar tratada En terapia Y medicada Y todo eso Pues yo seguía padeciendo Una serie de De cosas Pues que me Me limitaba mucho Llevar una vida A una vida normal Y aún a veces lo hacen O sea Quiero decir No es una cosa que diga Estoy súper recuperada Sí bueno Ya te digo Que puedes estar de puta madre Pero de repente Te viene un revés De la vida Y dices Hostia Ya ¿Sabes? Entonces bueno Total Que antes de la pandemia Me proponen hacer este documental Y yo digo Venga vale Pa'lante Y lo hacemos Viene la pandemia Y se queda el rodaje a medias Entonces queda Un corto de 17 minutos Vale Te podía haber contado Mucho más Y es una pena Que no No cuente más Pero bueno Ahí está Entonces yo estoy muy satisfecha Porque me ha dado muchas alegrías El poderlo presentar en sitios El que El que me ha llevado Pues eso Pues a Ibiza Mismamente ¿Sabes? A presentarlo A vivirlo A enseñárselo Pues a partes de mi familia Que no sabían Lo que hacía O cómo me afectaba Todo esto ¿Sabes? Pues lo han podido ver De hecho estuvo en filming también O sea Que es que al final También ha sido una especie De vivir un sueño Porque No sé O sea A mí que me gusta muchísimo el cine Desde que Desde que tengo uso de razón Igual que la música Lo vivo también Con una intensidad tremenda Yo El cine me provoca Casi las mismas emociones O más O tal que la música ¿Sabes? O sea Y el poder haber estado en filming Y el poder haber ido a un festival de cine A presentar Algo Que cuenta mi historia Y de lo que yo soy protagonista Pues Pues es increíble también Bueno sí Oye No te podrás quejar De todas las cosas Que siempre te han ido sucediendo Ahí A pedir de boca Es un problema Que no me puedo quejar Que es que encima Si me tengo Esa millerona Y Bueno Eso no te preocupes Y entonces A ver Ahora es el momento Un poco Porque ya llevamos más de una hora Ahora es el momento Un poco De que promociones Venga De si tienes algún proyecto en mente Si festivales Bolos Nada Cero Nada Cero No tienes nada que contarnos Ahí de Mira Estoy dando clase ahora Y la verdad es que eso me tiene Me tiene absorbida Porque Estoy dando clase otra vez En un centro De FP Tengo cuatro cursos A mi A los que tengo que sacar adelante De hecho Ahora estamos de exámenes He estado toda la mañana Pues corrigiendo Trabajos Y movidas Vale Me gusta muchísimo Me encanta formar Sobre todo Yo te digo Lo que te decía antes De cosas que Que a mi me gustan Y tal Desgraciadamente Aquí hay muchas cosas Que no me gustan tanto Tener que enseñar Pero Va Va implícito Con todo Y estoy muy entretenida Con esto Luego Por otra parte Empiezo ahora La semana que viene Los cursos de DJ En otra academia Que si que es solo de DJ Que es un estudio profesional Que está en Atocha Que se llama Estudio Music Lab 97 Vale Que podéis buscarlo Por si queréis venir Y doy yo los cursos De iniciación a ser DJ En dos semanas Doy un curso Un taller No un curso Doy un taller En Aranda de Duero Que es donde se organiza El sonorama Y un festival Al que suelo acudir Muchísimo A pinchar Con el que me tratan Súper bien En el que me lo paso Súper bien En el que me quieren Y yo les quiero a ellos Entonces pues Pues me han propuesto Hacer este taller Y yo les he dicho Que claro Que como no Que si Y estoy también Hoy he estado ahí También pues preparándome Un poco el guion de todo Y estoy eso Con la formación Ahora mismo He tenido Estas dos semanas Anteriores a este puente Si que he tenido bolos He estado en el Flechazo En la Sala Sol He estado en el Tardeo De Madrid Y bueno Sé que ahora vienen Nuevas sesiones a Madrid Para gente un poco más De mi edad Y bueno Yo espero que me llamen Ahora hay bastante competencia Yo también estoy un poco Fastidiada de la espalda Entonces bueno Tampoco salgo mucho Me cuesta muchísimo salir O sea yo ya me noto Que esto ya Cada vez va menos ¿Sabes? Y la vida Tendrá que quitar ya cosas Y bueno No tengo ahora mismo Muchos bolos a la vista Pero en el 2023 Ya estoy cerrando cosas Entonces de momento Bueno sí Me voy a El día 2 de diciembre Voy a estar noviedo pinchando Mira al final Al final tanto que no tienes Y tienes un montón de cosas Entonces la formación Que es el taller La academia No sé qué O sea Y no En ese sentido sí Pero así de bolos Ahora mismo Solo creo que tengo el de El de diciembre Estamos en Noviembre ya ¿No? Sí El 2 de diciembre Estoy en noviedo En la sala Estilo Y ya para el 2023 Pues sí Espero Espero cerrar cosillas Pero Como ahora mi prioridad Haces el curso Y descansar un poquito Los fitness Porque madrugo mucho Me levanto a las 7 Todos los días Y para mí Eso es nuevo Porque siendo Pues estoy intentando Acostumbrar un poco El cuerpo A dormir Y a descansar Y a levantarme temprano Y a llevar una vida Un poco más ordenada Pero sí Ahora cuando los chavales Empiecen las prácticas Que creo que es en febrero Marzo Las prácticas de empresa Y todo eso Yo ya tendré un poco más De disponibilidad Y ya espero hacer festis Y ya cuando tenga El buen tiempo Pues eso De todas maneras Tengo una cosa Yo Con el tema de la noche Y eso Pues cada vez Estoy más alejada Si hay más sesiones De tardeo Y cosas así Claro No es que mole más Tío Es que yo ya no puedo O sea Yo ya tengo Tengo una edad Este verano Mi pareja Fue al branch In Barcelona Y decía que estaba Muy guapo Ese tipo de fiesta Está muy chulo Se hace en Madrid También El branch In Madrid Luego estuvimos mirando Y sí que es verdad Que hay branch In Madrid Y branch In Barcelona Pero que lo conocimos Ahí Y ya está Pero oye Ahora que estás Con el tema De formación Y demás Entonces ¿Qué es lo que Puedes aconsejar O decir ¿Qué se necesita Para ser DJ? O para empezar A ser DJ Y demás ¿Qué es lo que se necesita? Pues curiosidad No, curiosidad Curiosidad en el sentido De tener Una especie De rollo De investigar Por tu cuenta ¿No? De dónde viene Esta música ¿Qué sello es? ¿Este sello Qué más edita? ¿Qué más artistas tiene? ¿Y de qué género? Y vas tirando Un poco del hilo ¿No? O sea Tú tienes que tener Esa curiosidad Innata Por la música Luego ya Evidentemente Tienes que tener Una obsesión Insana Con la música Como Y encima Ya no solo Tú por coleccionarla Como yo decía antes Que tenía esa obsesión Por coleccionar música Sino Luego tienes que creerte Un evangelista musical Que es Compartir esa música Entonces Cuando tienes Esas tres cosas Que es mucha música Y cultura musical Esa necesidad De compartirla Y esa curiosidad De llegar a A ver De dónde sale esto Ya tienes Bastante ganado Luego la Lo que es la destreza La técnica Eso es práctica Eso es Paciencia Y práctica O sea Es práctica Y paciencia Y ya está A ver Hay que tener Un poco de ritmo Claro Pero Yo creo que Si sabes conducir Puedes pinchar Ya Bueno Sí Una vez que ya Empiezas ahí Supongo que es eso Es automático Y ya ni lo piensas Es ahí Sale solo A mí ya me sale De forma automática Sí Claro Sí Vale Vale Pues nada Pues Que quede para la audiencia Quien quiera ser DJ Que digamos Mira O me apunto a un taller Aquí con M O el libro Hombre Sí Siempre te digo Hay recursos Puedes investigar por internet Hay un montón de páginas Hay cursos online Hay tutoriales Gratuitos en YouTube La cuestión es tener Tener esa curiosidad innata De saber que hace un DJ En una cabina Y intentarlo por tu cuenta Y bueno Sobre todo eso También tener ese rollo De cultura musical De tener mucha música Para querer Pincharla para otros Claro Vale Oye pues Son buenos Son buenos detalles Pues nada M Un placer Y se me ha pasado volando Y estaría más tiempo Pero nada Nos vamos a despedir ya Y me encanta conocerte Que me cuentes todas estas cosas Tan interesantes Y que supongo que a la audiencia Le va a gustar un montón Pues gracias a ti Rodri Por haberme invitado Así sin conocerme de nada Sin haber hablado nunca Y venga Para adelante Venga Ya está Así que Muchas gracias Hemos pasado un buen rato Y que eso es lo importante Y ya está Así que nada Un besazo Y te leo en Twitter Y a ver si te voy a ir Escuchando más En mis cascos Cuando quieras Venga Chao Saludos Chao